Y como parte del plan de control territorial, la dirección de centros penales realizó 3 mil traslados estratégicos de pandilleros a diversas cárceles del país. El objetivo es garantizar que las pandillas no ordenen delitos desde las cárceles. Reiteran las autoridades quienes aseguran que con estos traslados han logrado cortar las comunicaciones de los penales hacia el exterior y desmantelar la organización que tienen los pandilleros al estar recluidos mucho tiempo en una sola prisión.